Hola, creo que esta estancia en la casa me ha permitido como regresar un poco a parte de mis orígenes cuando fui fotógrafo, cuando tenía veintitantos años y que inclusive con eso me permitió irme a Inglaterra a hacer mi maestría. Entonces, me ha sido súper interesante volver a agarrar la foto y sobre todo tener el tiempo como para reflexionar y dar la vuelta, etcétera, y no estar en la carrera permanente como estamos casi todos los días de nuestra vida. Este es un momento súper interesante como para tener tiempo de reflexionar, para ver qué podemos hacer distinto, qué podemos hacer de una manera diferente. Un abrazo.